¿Es verdad o me equivoco? ¿Qué dice Raquel? Buen día, Tarma. Karen Wilber. A ver, vamos ordenándonos, por favor, enciendan sus cámaras. Buenos días nuevamente a los que están saludando por el chat. Es preferible usar el micrófono. Gracias. 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 Bueno, a ver, por favor, insisto, pongan su cámara. Reitero el saludo. Buenos días a todos. Voy a empezar ya a compartir el material que he preparado para la sesión de hoy. De tal manera que ya iniciamos el desarrollo de la unidad didáctica, es decir, del curso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Primero, insisto, ya, es norma de la institución que los estudiantes puedan tener la cámara prendida constantemente. Raquel, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Bien. Muy bien, Raquel, muy bien. Con la cámara, la indumentaria que identifica al instituto. Muy bien. De igual manera, una invocación a los demás estudiantes. Ya, para empezar. A ver, a ver. Voy a compartir. A ver. A ver, nuevamente. Darma, Karen, Wilber, María Fernanda, Camila, mis cámaras, actívenlas, por favor. Gracias. 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 A ver, haciendo un paréntesis, voy a solicitar al anfitrión de la sala que me facilite la posibilidad de poder compartir material con los estudiantes. Es decir, que me considere como por lo menos co-anfitrión. A ver, Ruth, Soledad y creo que Daisy, querían decir algo, no se les escuchó, parece que hay problema con su micrófono. Gracias. 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 Bueno, bienvenidas a Criselle, Raquel, bienvenidas al aula, al curso, mejor dicho, a la unidad didáctica. Estamos esperando, por favor, con su paciencia, ¿no?, para que nos faciliten la posibilidad de compartir. Milene, buenos días, usa el micrófono y la cámara, por favor. Buenos días, profesor. ¿Cómo están ahí? ¿Cómo están ahí? ¿Qué tal? Bueno. Bien, profesor. Bueno. Bien, bien. Estamos esperando, ya que nos faciliten la posibilidad de compartir pantalla para que yo pueda, que yo pueda compartir a su vez con ustedes la información o el material que tengo preparado, ¿no?, para esta sesión. Bien. Gracias. Estoy comunicándome por el chat, por el WhatsApp, y todavía no recibo respuesta. Vamos a ver. Es cuestión de paciencia Nada más Ahí está Ahora sí A ver Vamos a estar Vamos a decir Acá A ver Ya creo que lo tenemos A la vista A la institución Futuro del Sur El Carmen Me ha encargado Compartir con ustedes Esta asignatura En este ciclo Digo asignatura Porque esa es La nomenclatura Que usábamos Pero según norma legal Debemos Usar este nombre Unidad didáctica Y se llama Gestión administrativa De compra y venta Está programado Para el primer semestre El semestre impar El horario es Tres horas Nosotros tenemos Dos horas Y treinta minutos Es decir Faltaría ¿Cuánto? 15 minutos más Para que sea las tres horas La hora académica Es 45 minutos Y por eso aquí aparece Una hora asincrónica ¿Qué significa eso? Significa de que Esa hora O ese cuarto de hora Adicional Ustedes lo van a desarrollar En casa De manera asincrónica Es decir Sin conectarnos Pero las actividades Que van a desarrollar Están consideradas Dentro de este horario Que por norma Tiene que ser así ¿Listo? Ahora Vamos a ver Primero el primer tema Esto lo vamos a ver A continuación Al detalle Pero yo compartí Este documento Para mostrarles Esto Ya Tenga en cuenta Para mostrarles esto A ver Dice Semana 1 26 de marzo De 2021 Es decir Hoy día Nos toca Desarrollar Este tema Dice Presentación O representación Personal Además de ello Presentación Del sílabo Y luego Presentación De la estrategia Relacionada A la unidad Es decir Tres presentaciones ¿Ya? Este Voy a proceder Con la presentación Personal Rápidamente Para ello Necesito Otro material Auxiliar ¿Ya? A ver Necesito Compartir Este material Y vamos A proceder A ver Muy bien Asumo Que pueden Visualizar Esta Diapositiva Que estoy Compartiendo ¿Cierto? Sí Profesor Ya Muy bien Gracias Por la Continuación Dígame Por favor El volumen ¿Cómo va? ¿Se escucha Claramente? Sí Está bien El volumen Está bien Todo ¿Podría hablar Un poquito Más Por favor Profesor? A ver A ver Voy a aumentar El volumen ¿Ya? Un momentito Voy a aumentar El volumen Cosa que nos Escuchamos Mejor A ver Ahora Ahora sí Supongo Entonces Otra vez Aquí Está en el Formato Powerpoint Y tenemos La nomenclatura De la unidad didáctica Gestión administrativa De compra y venta ¿Ya? Así se llama La unidad didáctica Que vamos a compartir En este sitio Ahora Vamos a Continuar Y El sílabo Dice que La semana uno Nosotros Desarrollamos Estas actividades Presentación personal Presentación del sílabo Aquí está ¿No? Presentación de la estrategia Relacionada con la unidad didáctica Entonces Vamos a proceder Rápidamente Vamos a proceder A ello Para ello Necesito Este material A ver A continuación De primera instancia Siempre el emblema De la institución Aquí tienen El El emblema Y vamos a ver Bueno Esta es una fotografía Mía Mi nombre completo Es José Luis Coarita Coarita ¿Ya? Y debo Al momento de presentarme Debo hablar Tanto de mi formación Académica Como también De mi Experiencia Académica Es decir Experiencia Como docente En primera instancia Tengo que decir Que Esta es mi primera Calificación ¿No? Es decir Soy contador público De profesión Pero ahí dice Contador público Colegiado Certificado La universidad Otorga el título De contador público Nada más ¿Alguien tiene una idea De por qué ahora Debe llamarse Colegiado Y además certificado? ¿Qué dicen? ¿O es novedad Para ustedes? ¿Está raro? ¿No se entiende? ¿Qué dicen? Yo les ayudo ¿Ya? Había dicho En la universidad Después de cinco años De estudios Etcétera Uno Se gradúa Se titula Y la universidad Le otorga El título De contador público En el caso Particular mío Pues la universidad Nacional San Agustín Me otorgó Este título La constitución Dice que Para que los profesionales Puedan ejercer Legalmente En Perú Su profesión Deben Inscribirse Un colegio Profesional ¿Qué colegio? Colegio profesional Es una organización De puros profesionales ¿No? Que Núclea Que alberga Apuros profesionales En una determinada Especialidad Entonces Para la especialidad De contabilidad En Perú Hay el colegio De contadores públicos Entonces Según constitución Uno Una vez que tenga El título universitario Tiene que inscribirse En este colegio Una vez inscrito El colegio Nos otorga Un carnet Nos otorga Un número De identificación Y ya con el nombre De contador Público Colegiado ¿Ya? CPC ¿No? Contador público Colegiado Ustedes probablemente Cuando terminen su carrera Van a optar O van a necesitar Complementar Sus estudios profesionales A nivel universitario Para ello Convalidan cursos En una universidad Después de Dos años Dos años y medio Adicional de estudio Pues optan El título profesional Puede ser Como licenciados En administración ¿No? Entonces igual Van a tener que inscribirse En el colegio De licenciados En administración Y obviamente Ya les reconocerán Como colegiados ¿Cierto? Entonces ahí viene El tercer término ¿No? Contador público Colegiado Después aparece En la década pasada Una ley Que se llama La ley del cinease Por el cual Los profesionales Tenemos que demostrar Que estamos capacitados O sea que no hemos Dejado de estudiar Una vez egresado De la universidad ¿Para qué? Para garantizarle La sociedad De que estamos actualizados Y podemos Asesorarlos Con probidad Entonces la ley Dice Al colegio profesional De que A sus agremiados Tiene que evaluarlo Constantemente Entonces nosotros Cada cuatro años Nos sometemos A una evaluación O tal vez Tiene que Tómanos exámenes Es decir El título No es de por vida Solamente sirve Para ejercerlo Durante cuatro O cinco años Al vencimiento Si yo quiero Seguir ejerciendo Como contador Tengo que someterme A los exámenes De mi colegio Y si apruebo Esos exámenes El colegio Me da autorización Para ejercer Otros cuatro años Y así Al vencimiento Es cuatro años Otra certificación Etcétera Entonces De ahí viene Esta nomenclatura Contador público Colegiado Y certificado Entonces Esa condición Luego Bueno Aparte Ustedes también van a ver La necesidad De que tienen que Estudiar otras carreras Con una carrera Parece que ya no es suficiente Ahora Entonces yo opté Por estudiar También en universidad La carrera De turismo Tereo y gastronomía Entonces El título Es de licenciado En turismo Tereo y gastronomía Bueno Eso es No tan directamente Relacionado Con el curso Que me han encargado ¿No? Con la línea guía Después A través de mi experiencia Como docente Pues incursioné En el ejercicio De la docencia En universidades Entonces La ley universitaria Dice De que para ser Docente universitario Desde el 2014 ¿Ok? El profesional Tiene que ser Postgraduado Es decir Debe tener Un postgrado En Perú Hay dos postgrados Uno que es Magíster O maestro ¿Listo? Como la ley universitaria Dice que para ser Docente Profesional Además de ser Profesional Tiene que ser Postgraduado Pues teníamos Que mínimo Ser Magíster O maestro Entonces Yo estudié Una maestría En docencia Universitaria Investigación Educativa Y ostento Ese grado Entonces Cumplo con el requisito Para ser docente En la universidad Luego Algunas universidades Solicitan Que no Sus docentes No se queden Solo como maestros Sino que estudien Más Y obten El grado Máximo ¿No? El grado Académico Máximo En Perú Que es el De doctor Entonces Yo también Opto ese grado ¿No? Entonces Yo además Soy doctor En gestión Y ciencias de comunicación Este grado Lo ostento Desde el 2014 Desde abril de 2014 Entonces Podría Puedo ejercer Como docente En el nivel superior No universitario En el nivel superior Universitario Etcétera Listo Ahora La experiencia académica Es decir Como docente Aparte De ejercer La docencia En institutos Particularmente En Futuro del Sur El Carmen También Realizo Labor docente En otros institutos Especializados En turismo ¿Ok? Compartí también Mi función Como docente En la universidad Dice Aquí está ¿No? Vamos a empezar Por lo Por la mención Inferior Lo que pasa Lo que está Inscrito al final Aquí dice Universidad Nacional De San Agustín En esa universidad Tuve la opción De colaborar Como docente En la universidad José Carlos María Tegui Que su sede Principal Está en Moquegua Pero en Arequipa Tiene una filial ¿Listo? Luego en la universidad Las peruanas Igual Tiene como sede Principal Lima Pero en un tiempo A las peruanas Tuvo 27 sedes ¿No? En todo el Perú Se llamaba La universidad Más grande Del Perú ¿Cierto? Entonces yo Colaboré ahí Con unos 10 años Aproximadamente Luego en Universidad Tecnológica Del Perú UTP ¿Cierto? Igual es una universidad Que tiene sede Principal en Lima Pero en Arequipa Tiene su filial Entonces ahí en esa universidad También colabore Como docente Luego la universidad San Martín de Porres Que también tiene Su sede principal En Lima ¿No? Y en Perú Tiene dos sedes Uno que está en Chiclayo Y otro que está en Arequipa Yo colaboro Hasta la actualidad ¿No? Sigo en la universidad San Martín de Porres Pero actualmente San Martín de Porres Dicta clases Desde Lima Es decir Todos los estudiantes Se inscriben Como estudiantes De Lima Entonces Me han encargado Una asignatura Entonces sigo Como docente En esta universidad Insisto Aparte del futuro Del sur del Carmen En este ciclo También colaboro Con un Instituto tecnológico Que tiene sede En Arequipa Y se llama Elmer Forset Especializado en turismo ¿No? Listo En resumen Esa es mi Mi experiencia Como docente ¿Ya? Luego Tengo que Decir A ver Para referirme A los documentos Que vamos a utilizar Ahora ¿Ya? Vamos a utilizar ¿Qué documentos? ¿No? En primera instancia Vamos a utilizar El sílabo Que lo voy a compartir Con ustedes A continuación Para analizarlo Al detalle ¿Ya? El sílabo Es un documento Oficial Administrativo Importante Donde se Incluye Principalmente Los temas A desarrollar Y la calendarización De actividades Y obviamente Otros rubros ¿No? Luego Yo voy a utilizar Diapositivas Como el que Están ustedes Observando En pantalla ¿Ya? Diapositivas En el formato De PowerPoint El otro documento Que tenemos Que utilizar Es el portafolio Ustedes saben Sus docentes Que ya Los han conocido Desde el lunes Anterior Les han dicho Que deben tener Un portafolio Es un archivo ¿Ok? Donde van a guardar Los documentos Eh Que evidencian Que han trabajado Durante el ciclo Entonces Tienen que estar Ordenado Desclasificado Dividido ¿No? Y nos han indicado De que El estudiante Debe tener Dividido Por colores ¿No? Que el docente Debería elegir Que color Va a ser Para su asignatura Entonces Yo decía Como pueden ver Me agrada El color rojo Entonces Van a poner Un separador rojo Y ya está Y a continuación Van a incluir Todos los documentos Que evidencian Eh Que hemos Trabajado Durante el ciclo Y eso Yo voy a ir Diciéndoles ¿Ya? Entonces Esos tres documentos Nosotros trabajamos Con esos tres Documentos ¿Listo? Eh A ver Hay un mensaje Por el chat Eh Y adicionalmente Buena idea Hay una Inquietud De uno De ustedes Que dice Si puede ser También Cuaderno ¿Ok? El cuaderno Bueno Estamos en nivel Superior Ustedes ya ingresan A estudio De nivel superior En el nivel superior Cada estudiante Ya debe tener Su método De estudio ¿Ya? Algunos pues Tienen cuadernos Otros tienen No sé Las herramientas Que consideran Necesarias Es ilimitado Depende De 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 su De su Visión ¿No? Entonces Pero El instituto Dice que tiene Que ser un portafolio Excepcionalmente O sea Como yo voy a Revisar este documento Después voy a decirles Que puntaje Le suma En el promedio final En el sílabo También está ese puntaje Excepcionalmente Para revisar Obviamente Algunos de ustedes Están en En Pedregal Otros están En Camaná Etcétera De repente Hay otros que están En otro sitio Como en Arequipa Puede ser Yo estoy dictando A veces La sesión Desde Arequipa ¿Listo? ¿Y qué haríamos Para Que yo Tenga esos portafolios Físicos Para calificar Entonces Excepcionalmente Yo estoy indicando De que van a tener Su portafolio La parte Además de su físico Que es para ustedes Van a tener Un portafolio virtual Donde van a pegar Hojas ¿No? Virtuales Word, Excel Etcétera ¿No? ¿Ok? Entonces El sílabo Por ejemplo ¿No? Ya saben ¿No? La carátula ¿Cierto? Después de la carátula Ustedes El plan estratégico De la universidad Que significa Su emblema Misión Visión Valores De la universidad Que ya ustedes Ya lo conocen ¿Cierto? Este Luego El sílabo Del curso Que también es virtual O sea No hay que imprimir Nada ¿Cierto? Van a ser Una carpeta ¿Cierto? Y luego Este Ya pues Las evidencias Que había hecho Del desarrollo Por ejemplo Tareas Cuestionarios Prácticas Por ejemplo Iría al final Voy a dejarles Una tarea Porque La próxima Clase No hay actividad Académica El viernes Dos de abril Es feriado No laborable En Perú Entonces Vamos a vernos En el próximo mes Todavía En abril ¿Cierto? Entonces Igual La capacitación Es constante Entonces De alguna manera Pues voy a dejarles Pues esa tarea Que ya está incluida En esta diapositiva Entonces Vamos a Trabajar Con esos documentos Todos en orden Con esos documentos Luego A ver Luego vamos a Referirnos a actividades Y cómo vamos a Desarrollar Esta asignatura Qué actividades Vamos a hacer Qué acciones En primera instancia Yo les sugiero Que practiquen La lectura Comprensiva Para tomar Decisiones Tomar decisiones Es una Es una capacidad ¿Cierto? Necesito Información Y para Para usar Correctamente La información Tengo que ser Campeón En lectura Comprensiva Tengo que saber Entender Analizar ¿No? Este Digamos Asimilar El contenido De la lectura Y como eso Es una técnica Es una práctica Pues eso se logra Con la Con la repetición Constante Normalmente El estudiante Cuando le digo A una exposición Prepara su diapositiva Y lo que hace Es leer Entonces No mira Al auditorio Nada Lee su diapositiva Está ahí Blah blah Termino de leer Dijo Termino la exposición Entonces yo le digo Termino No la exposición Termino la lectura Así que Apaga Tu diapositiva Y cuéntanos Qué has entendido De lo que acabas De leer Entonces ¿Qué hace el estudiante? Se ve sorprendido Y prende Otra vez Su diapositiva Y otra vez Empieza a leer Entonces yo le dejo leer Después de que termine Le digo Ok Ahora apágalo Ahora cuéntanos Qué es lo que has entendido Entonces resulta Que no entendió Nada Por lo tanto Hay que corregir Eso Tenemos que aprender A entender Es decir La lectura Comprensiva Por eso Esto está Título de sugerencia Les sugiero Jóvenes Que Lean Constantemente Cotidiano Significa Constante Todos los días Ya Es una buena práctica Se acordaron de mí Ok Luego La otra actividad Es tareas Vamos a realizar Dos tareas Por cada unidad Obviamente Esas tareas Van a estar En el portafolio Es otra parte Que yo voy a calificar Los dos Luego Vamos a dar Dos exámenes Escritos En el ciclo Dos en el ciclo Uno en mayo Y otro en agosto En el sílabo Está ya programado Qué fecha Está en el sílabo Luego La práctica calificada Va a haber una práctica calificada Vamos a hacer Una práctica calificada En el sílabo No vamos a practicar En las dos otras clases Sí Pero esta se llama Práctica calificada Equivale a un examen ¿No? Y por qué no Aquí hay una Alguna Probablemente Aparentemente Una incongruencia Si la asignatura Está dividida En tres unidades ¿Cómo es que hay dos Exámenes nada más? Porque lo más lógico Era que haya Un examen por unidad Entonces Como está programado Dos exámenes Y la otra unidad ¿Qué? ¿Cierto? Esa es la práctica calificada Es decir Se relaciona a esa otra unidad Que falta El examen escrito Entonces tiene más o menos La misma equivalencia Luego Las participaciones en clase Constantes Todos los días Ustedes Son los actores principales Del proceso Enseñanza-aprendizaje Entonces Las dudas Los aportes Las polémicas Bienvenidas siempre ¿Ya? Acostúmbrense desde el primer ciclo A hacer valer su opinión A expresarse A tomar una posición Es decir Si yo les digo Por ejemplo Esto es bueno Y esto es malo Por decir Entonces Ustedes no lo tomen Al pie de la letra Como tal Porque puede ser Que lo que para mí Es malo Para usted Sea bueno O viceversa Pero ¿Qué hay que hacer? Hay que saber sustentarlo ¿No? Hay que saber explicar Su punto de vista Entonces Para eso Se necesita Adquirir esa capacidad ¿No? De explicar De demostrar De compartir Etcé Eso también es parte Del perfil profesional Entonces La invitación Para todos Bajo el duro De actividades Que participen Constantemente En el arte Sean muy comunicativos Que tengan Una pasión Por aprender Cada vez más Sin límites ¿Ya? Entonces De eso se trata Y si es que Caminan Por ese sendero Pues Probablemente Digo Sean profesionales Excelentes Va a depender De cómo han trabajado Durante los tres años ¿No? De la carrera Que han elegido Listo Luego de actividades Voy a referirme A la comunicación Y cómo nos contactamos ¿No? Ya que no va a ser Un contacto físico No vamos a encontrarnos En un aula Físico ¿Cierto? Entonces por esta Coyuntura Nosotros tenemos Programados Clases en línea Así como hoy Todos los viernes De nueve a once Por eso dice Una clase en línea Por semana Otra herramienta Que vamos a utilizar Para comunicarnos Es la plataforma Moodle Que ya Les van a presentar Les van a capacitar Para su manejo Todo Por ejemplo Todos El sílabo Las diapositivas Etcétera Yo lo voy a subir A la plataforma Y ustedes de ahí Lo pueden descargar Etcétera ¿Ok? Entonces Es una herramienta Más Para estar en contacto Por eso Está bajo Turo de comunicación Luego Nosotros tenemos O ustedes tienen ¿Cierto? Una Una cuenta WhatsApp Que se llama Empresas uno Y negocios uno Según la La carrera Que hayan elegido Entonces Esa es una herramienta También para comunicarnos Ahora ¿Por qué pongo ahí Opcional? Porque Los estudiantes Suelen Organizar un grupo Pero del curso Nada más ¿No? Entonces Si ustedes Creen conveniente Así Obviamente Eso va a ser Extraordinario ¿No? No va a ser Oficial Oficial Es que ya lo tienen Ya ¿Cierto? Entonces Puede ser una herramienta Explicada Para la asignatura Eso yo lo dejo A su consideración Ustedes se organizan No sé Su delegada Etcé Delegado Etcétera Y organizan Pues si es que Creen pertinente Ese grupo de WhatsApp Para afianzar La comunidad A ver Si alguien Quiere A ver Si alguien De ustedes Quiere intervenir Con mucho gusto Lo escuchamos ¿Ya? ¿Nadie? Bueno Es que escuché Algunas voces ¿No? Ok Listo Entonces Ya está claro Los documentos Luego Luego voy a Permitirme Usar los siguientes minutos Para Lo cual Pero ya Nos pasaron el Video Voy a Ayer también De lo que me Hacía por este A ver Hubo una Una intervención Por ahí Profesor Es mi compañera Sara Luz Ya A ver Sara ¿Quieres Opinar? Pues con mucho gusto Te escuchamos A ver Bueno Insisto Yo había dicho Que hay que fomentar La participación Así que Tienen alguna inquietud Alguna pregunta Un aporte Etcétera Con mucho gusto Con toda confianza ¿Ya? Listo Entonces Sin embargo Yo voy a continuar En cualquier momento Si consideran pertinente Interrúmpanme Ya no hay problema Bueno Decía que voy a tomarme Unos minutos Voy a tomar Perdón Unos minutos Para Este Darle algunas luces Desde mi punto de vista ¿No? Respecto a ¿Cómo es esto Del camino Que hay que recorrer Para ser profesional? ¿Qué características Tiene? Esto es un resumen ¿No? De lo que Yo he Reunido A través de la experiencia ¿No? Entonces decía Lo siguiente Fíjense Señoritas y jóvenes Decía así Lo primero Cuando queremos Hacer algo Y queremos Hacerlo Y vamos a hacerlo Lo primero Lo que hacemos Es tomar una decisión ¿No? Cuando uno No toma ninguna decisión Se queda ahí No hace nada Si en este momento Yo decido Usar los servicios Higiénicos Por decir Pues Pido permiso Y voy ¿Por qué? Tomé una decisión ¿No? Este Ingresé a clases A las Estuve esperando Desde las Cinco Para las nueve Pero igual ¿No? Ya decidido A iniciar clases Ustedes En algún momento Decidieron Estudiar una carrera ¿No? El primer paso Siempre es tomar una decisión Alguien decidió Ingresar a la clase Hoy día Decisión Alguien decidió Encender su cámara Decisión O sea Para hacer algo Lo primero Que uno Realiza Es tomar una decisión Lo primero Que uno hace Es tomar una decisión Así que es el primer paso Para cualquier cosa Para cualquier emprendimiento El segundo paso Es el compromiso Ojo Compromiso Tenía un docente Al que siempre lo cito Un conferencista Que decía Preguntaba al auditorio Estaba en el auditorio Y decía ¿Alguien de ustedes Sabe Qué es compromiso? Qué es comprometerse Y qué es involucrarse Decía Porque son dos cosas diferentes Involucrarse Y comprometerse Entonces opinamos Algunos Pero al final El conferencista Dijo lo siguiente Esta idea Le pertenece a él Yo voy a usar esa idea Ya no me pertenece Preguntaba al auditorio Así Abro comillas Decía ¿Alguien de ustedes Alguna vez Ha desayunado huevos Con jamón? Entonces obviamente Decía Sí Yo Yo desayunado Yo trabajé Con extranjeros Con turistas Y a ellos les encantan ¿No? Los huevos Con jamón Entonces sí Entonces Y otros también Y al final Dijo este conferencista De que En ese platillo De huevos Con jamón Hay alguien Que se involucró Y alguien Que se comprometió Entonces decimos ¿Quién es Cocinero? ¿Quién? ¿Quién es? Entonces decía Él así La gallina Puso un huevo Y se fue Se involucró Nada más Continuó su vida Aquí Allá Donde sea Pero hay alguien Que se comprometió El cerdito El chanchito Dio la vida Para que hoy día Ustedes desayunen Huevos con jamón Entonces Comprometerse Es entregarse Seguro que En alguna ocasión Ustedes han oído hablar Que alguien Antes de casarse Una pareja Se comprometiera Pero nada más Que en algunos casos No entendieron Qué significaba Comprometerse Se casaron Con todas las pompas Todo Y al final Abogado Divorcio En realidad No estaban Comprometidos Porque el que está Comprometido Primero muerto Antes que desfiarse Del camino Yo me comprometo Hoy día Con mi decisión De ser profesional Y nadie Y nadie me para ¿Ya? Eso es comprometirse Me caigo Diez veces Pero me paro Once veces Y sigo caminando Cada vez Con más energía Con más Convicción Ahí es el siguiente paso ¿Listo? Entonces Está claro Primero han tomado Una decisión Ahora les toca Trabajar por el compromiso Comprometanse Porque en el camino Van a tener Muchos inconvenientes Puede ser que hasta Amigos Familiales Decían No pues Esta carrera No es buena Mejor hubieras estudiado Minería No sé Que los mineros Ganan tal Etcétera Etcétera ¿No? Entonces a uno Le hacen dudar ¿Y quién duda? El que no está Comprometido ¿Ya? Entonces tengan en cuenta Eso Ya el camino Para ser profesional Bueno Tercer paso Convicción ¿Qué significa Convicción? Convicción Viene del verbo Convencerse Estar convencido De algo Y profesor ¿De qué tengo que convencerme? ¿De qué tengo que estar convencido? Tienes que estar convencido De que Has elegido La mejor carrera Tú Estás convencido Administración de empresas Negocios Etcétera Es la mejor carrera Han elegido Futuro del Sur del Carmen El mejor instituto La mejor opción ¿Eh? Convencido Este horario El mejor horario ¿Listo? ¿Eh? Trabo amistad con alguien Es la mejor persona La mejor opción Es mi mejor amigo Es mi mejor amigo Convencido De todo lo que hacen Siempre Este Visualícenle Como Como Mejor dicho Con el Con la visión De estar convencido Es decir Eso es La Máxima opción La mejor opción Que pude haber elegido Porque si no está convencido Puede ser De que mañana Alguien le diga Alguna amiga Algún familiar Le diga De que Pues mejor está Estudiar Que se yo Farmacia Por decir Enfermería ¿No? Administración de empresa Hay muchos administradores Que no hay trabajo Entonces les hacen dudar Al final Están Tercer ciclo Cuarto Siguen pensando No Mejor hubiera estudiado Tal cosa Y como el tiempo No perdona Pasan los tres años Y siguen en el sexto ciclo Siguen pensando Mejor hubiera estudiado Tal cosa Han perdido Tres años Y no han entendido Mucho de su carrera Porque su mente Estaba ocupada En otra posibilidad Entonces Ya pues Compliqué Mi formación Entonces La convicción Es importante Cuando uno está Convencido De algo Pues arriesga Hasta su vida Para no despiarse Del camino Yo estoy Convencido De hacer algo Nadie me para Nadie 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 ¿Ya? Entonces Tercer paso Convicción No se olvide Para Para cualquier Emprendimiento Para cualquier Cosa que quieran Hacer Yo quiero Trabajar ¿Ok? Voy a elegir Una empresa Estoy trabajando Ahí no voy a decir Ah mi amigo Me ha dicho De que en la empresa Donde trabajan Pagan más Tratan mejor Que aquí me están Descarrizando Etcétera Etcétera Estoy pensando No estoy Comprometido Con el Con la empresa Y tampoco estoy Convencido De que yo tengo El mejor trabajo ¿Ve? Cuando uno está Convencido Lo disfruta muy bien Ya ni trabaja A veces Se divierte Y encima Le pagan ¿Cierto? Entonces Esa es la idea Tienen que estar Convencidos Que no les diga Nadie Ustedes Que el profesor No le esté diciendo Has hecho la tarea Haz la tarea Te voy a poner cero No Ustedes ¿Por qué? Porque están convencidos De que quieran ser Profesionales Una vez que han Logrado Esa 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 convicción El siguiente paso Es la perseverancia ¿Qué significa Perseverar? Significa No rendirse Insistir 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 El hijo Dice Papá Dame una propina Por favor Y el papá Dice No hay ¿Listo? Entonces ¿Acaso el hijo Dice Nunca más le pido Más agradables Dame una propina Por favor El papá Dice No hay Y el persevera Llega un momento En que Ya 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 No me Incómodo Toma la propina ¿Cómo lo logró? Porque no se rindió Perseveró Aló Hola Alguien me dijo Aló Lady Hola Lady ¿Quieres opinar? Disculpe profe Me entró una llamada Y por error Activé el audio Disculpe Ok Listo Ya Entendido Es interesante Ya Muchas gracias Entonces Había dicho Una vez Se ha convencido De que Lo que he optado Es la mejor opción Empiezo A caminar Y sin rendir Perseverar Perseverar Profesores Salió desaprobado En la primera unidad ¿Cuánto tienes? Cero Profesor A ver ¿Cuántas unidades Quieren? A ver Vamos a ver Este Una unidad Es 33% Te quedan 67% Es decir Si sacas 20% En las otras dos unidades Pues ya es 13.70% Si algo así Ya por ahí 13% En fracción Como hay medio punto A favor para el estudiante Aprobado Así que no te No te compliques la vida Tú sigue No te rindas Ya Porque a veces El profesor Puede decirte Una Yo hago así Fíjense A ver Visualicen esto Ayúdenme ustedes Que saben matemática El estudiante Tiene en la primera unidad Digamos 10 Ya En la segunda unidad Tiene Que se yo 15 En la tercera unidad Tiene Digamos 16 10 Más 15 Más 16 Son 41 ¿Cierto? Entre 3 ¿Cuántos años? 13.66 Algo así ¿Listo? No alcancé los 14 Profesor Por favor Una oportunidad No Fíjense A 10 15 Y 16 Yo le voy a poner 16 De promedio Entonces Se ha equivocado No 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 he estudiado Matemáticas Le regalaré una calculadora Etcétera No 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 estoy loco Para ponerle 16 ¿Por qué? Porque si le hago el promedio Le estaría juzgando Hasta de su pasado A ver Al campeón del mundo En 100 metros planos Imagínense Creo que eso Es un jamalquino ¿Cierto? Usé en volt 9.56 Creo 9.57 9 segundos con 57 Siete centésimas Algo así Imagínense Que antes de darle La medalla de oro Le digo A un momentito Voy a promediar Tus tiempos Desde la primera carrera Que has hecho La primera vez Has corrido En 30 segundos Así que Promedio No eres campeón ¿Listo? Imagínense ¿Por qué Le voy a decir Que es campeón? Porque Habrá sido Antes lentito ¿Cierto? Pero ahora Su promedio Es 9.56 9.57 Le hago correr Otra vez Va a seguir Alcanzando Esa velocidad De fracciones Más o menos Pero ese promedio Entonces Su promedio Ahora es 9.56 9.57 Se acabó Ahí el juez No le está regalando Nada Le está diciendo Honestamente Yo te califico Por lo que eres Ahora En el pasado Eras ¿Cierto? Eso es pasado Entonces Fíjese Fíjese Entonces El que Obviamente Este alumno Del ejemplo Que dije Que tiene cero Que tiene 15 Y tiene 16 Hacemos números Y está desaprobado ¿Cierto? ¿Ok? Entonces Ya pues El alumno Dice Profesor Además Sacar 20 Es imposible Así que Mejor Me tiro Del río Al puente ¿Cierto? Bueno Del río Al puente Tírate Cuantas veces Quieres No hay problema Del puente Al río Nunca ¿Listo? ¿Ok? Ya más o menos Así Entonces Le digo Ok Tú estás Has mejorado Así que No te voy a poner Ese promedio De 16 Así nomás Sino Voy a darte Opción A que des Recuperación De la primera Unidad Porque ya sé Que ya no vas A sacar cero Porque ya eres Como 16 Ya conoces Como 16 Y si te toma Examen De la primera Unidad No vas a sacar cero Sacarás 14 16 De repente Hasta 18 Etcétera El aprendizaje ¿Ya? Capten esta idea Por favor El estudiante Suele decir Digamos A ver Este Que es Gestión Bueno Gestión Profesor Es una actividad Que implica Utilizar Capacidades Utilizar Recursos Combinarlos Etcétera Para lograr Eso es Gestión Ya sé Profesor Entonces Digo No Todavía no sabes Solo has Memorizado Un concepto A ver A qué hora Es la hora De ingreso Las nueve Profesor Pero has llegado Pues a las diez O has llegado A las nueve y diez A qué hora Es la entrada A las nueve Yo sé Profesor No me lo recuerda No todavía no sabes No he aprendido Pero está llegando tarde Porque aprender Es cambiar De conducta El estudiante El joven Dice siempre Ya sé Ya sé Pero ya no ha aprendido Por eso es que Cuando realiza exámenes Cuando hace trabajos Comete errores ¿Qué significa? No había aprendido En realidad Bien Entonces aprendizaje Es un proceso Señoritas Jóvenes Aprendizaje No es de que Mañana Digamos El lunes Tengo examen El domingo Me amanezco En la noche No Nadie ha aprendido Así Lo que pueden hacer Es memorizar Pero el memorizar No es aprender La memoria ¿Ok? Es un almacén De conocimientos Este Temporal Es un almacén Temporal Porque de todas maneras Van a olvidar Cualquier cosa Que memoricen Ahorita Yo les digo Mi número telefónico Lo memorizan Al rato Le distraigo Como algo Ya se olvidaron ¿Ven? Entonces el aprendizaje Tiene otras connotaciones Hay que leer Mucho respecto A qué es aprendizaje Para poder Encaminar Nuestro proceso De aprendizaje ¿Ya? Es una cosa seria Recién Fíjese En este cuadrito Así breve Simple Les indico Aproximadamente Cuál es el camino Recién aprendes ¿Y eso? ¿A qué me va a llevar? ¿Cuál es mi objetivo final? Por lo menos De esta actividad Que he emprendido Quiero ser profesional Recién llegas A ser profesional O sea Profesional Normalmente No es aquella persona Que tiene un título ¿Ya? La Unesco Hace aproximadamente 15 años O más Acuñó un término Dijo Analfabeto Funcional ¿Quién es el Analfabeto Funcional? Aquella persona Que tiene un título Profesional Es campeón ¿Cierto? Pero por no Ejercer su profesión Ya se olvidó Tiene el título Pero ya no sabe Nada de esa Carreta ¿Qué es Analfabeto Funcional? ¿Ya ven? Imagínense La otra vez Estaba revisando Mis documentos Por ahí Tratando de ordenar Porque me mudé De casa Entonces Encontré Un diploma Un título Que decía No sé si ustedes En Arequipa Conozcan Hay un instituto Que se llama Pedro P. Díaz ¿Ok? Y resulta Que yo estudié Ahí pues Una carrera ¿No? Y era Decía el diploma Bachiller en Mecánica de Producción ¿Y qué he hecho? Lo escondí ¿Por qué? Porque aquí dice Que yo soy Bachiller en Mecánica de Producción ¿Qué significa? De que soy bueno En diseñar máquinas Puedo utilizar Máquinas Como el torno La cesadora La rectificadora Soldadura Todo eso Para producir Máquinas O partes Maquinarias Etcétera Pero me evaluó Rápidamente Y dije Ya ni soldar Recuerdo Cómo era Ya no sé El título Dice que soy Profesional Pero ya no sé Nada Así que ¿Qué hago? No me engaño Escondo Ese documento No existe Ya pasó A la historia En Mecánica de Producción Analfabeto Funcional ¿Qué les parece? Entonces Si usted A su Diploma A su Título Le agregan El aprendizaje Realmente Son profesionales Pero Para este Tiempo Hay que tener Dos soportes Principales De la De una Profesión Uno es El aspecto Personal Y otro es El aspecto Social A ver ¿Qué entienden De esto? A ver ¿Ustedes están de acuerdo? Voy a decir algo Y me van a decir Si ustedes están de acuerdo Voy a decir El hecho de que una persona Tenga un título Profesional No es garantía De que ese Ese portador De ese título No es garantía De que sea una buena Persona Ni que sea un buen Profesional ¿Es cierto o no? ¿Qué dice? O basta que tenga El título Ya es lo máximo ¿Qué dice? No es garantía De que sea una buena Persona Tampoco es garantía De que sea un buen Profesional ¿Qué dicen? ¿Estoy loco? ¿Estoy equivocado? ¿Qué dicen? Profesor Usted está en lo correcto Porque Hay muchos Profesionales Que Estudian Pero lo hacen De repente Por estudiar Así Y no aman Realmente su carrera Y eso hace que A la hora de trabajar No sean también Una buena persona No lo hagan Las cosas así Por pasión Sino simplemente Por hacerlo Nada más Sí Entonces Acuérdense Ese profesional Va a ser mejor Si lo sostienen Por dos columnas Su desarrollo Personal Tiene que estar A la altura De su mención Profesional No se olviden Hay profesionales De que a veces Ya tienen su título Y ya son ya No sé Pulidos por Miguel Ángel Son la mamá De Tarzán Etcétera Y andan con el pico alto Por favor Llámeme doctor Es más El abogado Ni siquiera es doctor Y hay que decirle doctor Y encima Ni siquiera Camina a mi lado Sino yo tengo que seguirle Detrás De estar comiendo Detrás de él Es el doctor Obviamente Su trato personal No es el adecuado O sea Su formación personal No ha sido Lo que debería ser No Ustedes por ejemplo En ustedes Cuando terminen Su carrera Algún Poseedor De un capital Le va a confiar Su capital Usted va a administrar Su empresa Y esa persona No es el que pone El dinero Es también ser humano Tiene planes Tiene sentimientos Tiene todo Así que Considerala a la persona Como persona Su cliente El más insignificante Cliente Es una persona Con dignidad Que merece respeto Etcétera ¿Dónde van a encontrar eso? Cuando su formación Personal Sea buena ¿Ya? Es cierto Es bueno Tener los ojos En las estrellas Pero nunca Dejen de despegar Los pies del suelo No del piso Nunca ¿Listo? Y la otra parte Es el aspecto social Porque Quieranlo o no Nosotros Eso lo falta En Perú Y en muchas sociedades El profesional Se ha olvidado De su compromiso Con la sociedad Aunque no crean La sociedad Todos han aportado En mi formación Yo cuando Salgo nomás De mi calle Mi calle está asfaltada Yo no he pagado Todo ese asfalto ¿Quién ha pagado? Toda la sociedad A través de sus tributos De sus impuestos Etcétera ¿Ah? Por ahí abro el caño Y hay agua ¿No? Y hay un recibo Cierto que dice No sé Veinte, treinta soles Etcétera Pero ¿Cómo por veinte o treinta soles Voy a tener Toda esa agua A la mano? Obviamente Ha tenido que haber inversión ¿Y de dónde salió ese dinero? De una sociedad Ahora que ya soy profesional He usado todo eso ¿Cómo lo retribuyo a la sociedad? En su familia Ojo, en su familia Los papás En el caso de que Algunos de ustedes Que sus estudios Le estén pagando Sus papás Los papás Apuestan Todas sus esperanzas En ustedes ¿Por qué? Porque quieren que Siempre los papás Yo soy papá Queremos que nuestros hijos Sean mejores Que nosotros Yo por ejemplo A mis hijos Les estoy poniendo La valla muy alta Ya les he dicho Mis calificaciones Y todavía no he mencionado Otras carreras ¿No? ¿Ok? Entonces Ya les he puesto La valla muy alta ¿No? Ahora Pues tiene que ganarme Yo no soy egoísta Le digo Tú tienes que hacer Si no tengo que llevarle De la mano también Tengo que enseñarles Lo bueno Lo malo Y lo feo De la sociedad De lo que es la vida De tal manera Que socialmente Sea responsable Imagínense Una autoridad Que en época De pandemia Han escuchado Por ejemplo En Ucayali En Amazonas Etcétera Estos Del Del Ministerio de Salud Que le vacunaron Al alcalde Etcétera Cuando Que se llaman Las vacunas Están destinadas Para los adultos Mayores ¿Cierto? Han visto El caso Del ex presidente Vizcarra Etcétera O sea No tenía Una visión Social Tenía Un interés Muy personal Era muy personalista Se interesaba Es cierto Cada uno Tiene su ego Cada uno Debe primero Cuidar de uno mismo ¿Cierto? Pero ojo Usted es líder Usted es autoridad Usted es profesional Por lo tanto También tiene Una responsabilidad Social ¿Eh? Con su familia Ustedes Cuando sean profesionales Ejercan mejor Su familia Va a crecer Si de repente Económicamente Porque ustedes Van a A financiarle De ingresos ¿Ok? De repente Eso va a ayudar A que ustedes Mejoren su calidad De vida ¿Cierto? Pero El nivel Académico El nivel De instrucción En la familia Es el mejor ¿No? En tres generaciones En mi familia Mis abuelos Eran analfabetos ¿Eh? Tengo Primos Que no conocen El calzado ¿Ah? Y lo digo Con orgullo ¿Desde dónde He salido? ¿Cierto? Pero Ya me Me voy De esa sociedad No Yo vuelvo A esa sociedad Sigo tratándolos Como los trataba Antes En mi infancia Sigo viviendo Ahí Y si puedo Aportar En algo A su mejora Pues con mucho gusto Eso se llama Esa formación Del profesional En su responsabilidad social Entonces Esas dos columnas Nunca lo olviden O sea El ser profesional No solo significa Tener un título Es decir Asistir a clases Resolver exámenes Aprobar un ciclo Dos ciclos Seis ciclos El trabajo De graduación Sustentarlo bien El jurado Me aprobó Ya tengo Mi título Feliz Ya Ya puedo Morirme Tranquilo No Cuidado Eres profesional Ya te has metido En ligas mayores Ya te conviertes En personaje Público Todos Te van a mirar Ya Señor Gerente Señorita Gerente Ya De sus decisiones Va a depender De repente La Muchas familias La binar Responsabilidad Social Entonces hay que tener Cierta formación Humanística Ya Entonces la idea Y recién Cuando se logra eso La teoría Del sueño La utopía ¿Cierto? Es esto La formación integral A eso llamamos Formación integral El profesional Debe tener Una formación integral Ya A mí no me ha pasado Pero a través De los noticieros Constantemente veo De que cuando un paciente Va al hospital El médico Ni lo mira Está en llenando Sí señor Listo ¿Qué le duele? ¿Qué más? Listo A ver Listo Aquí está El siguiente Ni siquiera lo mira Pero el que está mal De salud Primero tiene Un problema psicológico Está preocupado Entonces basta Con decirle bienvenida No te preocupes Yo voy a hacer Todo lo Todo lo mejor Que tenga Para mejorar Tranquila ¿Cierto? Ok vamos a trabajar Juntos Tú tienes que obedecer Lo que te voy a decir Basta A esas palabras El paciente Ya se siente mejor ¿Cierto? Pero parece Que eso todavía No tenemos A través de las noticias Hemos visto Que hay profesional Hay médicos Que en vez De amputar Una pierna Amputaron La otra pierna O al hacer La operación Se olvidaron Sus tijeras O su gas O su algodón En los intestinos En el interior Del tórax Del paciente Etcétera Es decir En vez de medicarle Con algo Se equivocó Y le administró Otro medicamento Etcétera Etcétera ¿No? Y cuando le dijeron Este Negligencia médica ¿Acaso alguien dice Si me equivoqué? Nunca Yo nunca he escuchado ¿No? Y sus colegas Lo defienden Espíritu de cuerpo Dicen Entonces Ah Pues falta La formación integral ¿No? Vamos a poder O sea Tendríamos Esperanza En que las cosas Cambien ¿No? Mejor Dejarlo así Tranquilízate No hay repuesto De hígado Por gusto Reniegas Porque la cosa Es así Hace Dios Pero Tienes hijos Ayúdales Es hacer mejor Diles Que nunca Hagan eso ¿No? Nunca hagas Con los demás Lo que no te gustaría Que hagan contigo ¿Ok? Otros dicen Que el karma Existe Otros dicen Que el mundo Primario de nuestra sociedad Entonces hay que caminar Por esas Por esas vías ¿No? Y eso De repente Un buen inicio Es apuntar A formarnos integralmente Es decir Esperar Nuestra formación integral El futuro Del sur del Carmen Está comprometido Con ese objetivo Cada vez Que tenemos Estudiantes nuevos Disculpenme el parangón Voy a hacer una comparación Bonita Yo suelo decir Una opinión personal Por si acaso Yo soy responsable De lo que digo Suelo decirle A los estudiantes Así ¿No? A primer ciclo Administración de empresas Una señorita ¿Sabe qué? Yo lo voy a ver Como Ustedes conocen Plastilina ¿Cierto? Yo lo voy a ver Como plastilina Déjame De esa plastilina Hacer una reina ¿No? Una reina inteligente Capaz Profesional Déjame Hazme caso A todo lo que te digo ¿Listo? Ese es nuestro compromiso Pero lastimosamente La formación No depende De una persona Por eso se llama Proceso Enseñanza Aprendizaje Hay alguien Que enseña Y tiene que haber Alguien que aprende La responsabilidad Es de los dos Jóvenes Señoritas El hecho De que sean Buenos profesionales Depende de los docentes Sí Pero solo en la mitad Solo en el 50% El otro 50% Responsabilidad De ustedes Pues hay que asumir Y hay responsabilidades ¿Eh? Yo por ejemplo Siempre digo Primera de clases Mi 50% Lo doy Por si acaso Garantizado ¿Ah? Ya Ahora ¿Eso es suficiente Para que usted Sea un buen profesional? Bueno fuera ¿Cierto? Me gustaría Pero lastimosamente Tengo que ser sincero Decirles No Honestamente Depende ¿Cuán bueno Quiere ser? Depende Si yo te digo Dos, tres conceptos Y tú investigas más Y en la siguiente clase Me dice Profesor ¿Qué le parecería Y otros autores Si hay otras ideas? No voy a compartir Entonces ya Lo miraré Con otra edición Ya diré Primero diré Oye gracias No me has ahorrado Leer a otro autor Y me has explicado Clarísimo Los siguientes estudiantes A los que voy a enseñar Van a saber de ti ¿Ok? Y has Trascendido Y has aportado Y si sigues así Vas a superar A tus docentes La idea es esa Entonces ese es el camino ¿Listo? Hasta ahí Este Me dejé entender ¿Qué dicen? O hay algo Que no esté claro Que necesitan Que yo lo explique mejor Es necesario Siempre la comunicación Yo tengo que estar Tengo que saber Si es que me hice entender Para seguir adelante Si es que hay Alguna duda Pues podemos Reiterar Podemos decir Otros ejemplos Etcétera Y siempre Fomenten esto De la comunicación Siempre digan Usen el micrófono Exprésense Van a ser profesionales Desde la Desde el primer día de clases Ustedes vayan A practicando Es Vayan Adquiriendo Esa capacidad Comunicativa El ser humano Es un ser social Es decir El ser humano Siempre va a vivir Con alguien En una sociedad En un grupo En una ciudad Etcétera Es un ser social Y para Entendernos en sociedad Que necesitamos Comunicarnos bien Si en nuestra sociedad Si en nuestro Perú Todos ya estamos peleándonos Unos con otros Es muy probable De que la comunicación Ha fallado Pues cuando falla La comunicación Para entendernos ¿Qué hacemos? Acá Chiborrazos Hace poco La huelga De transportistas ¿Por qué? No se entendieron Pues las autoridades Con sus dirigentes ¿Cómo se soluciona? Tomando carreteras Etcétera Proficiando muertes Etcétera No Es descivilizados Entenderse A través de la comunicación No se trata De vencer Se trata De convencer ¿No? Esa es la idea Por eso es que yo invito A los estudiantes Siempre A que participen De esa manera Están adquiriendo La capacidad Comunicativa Que se necesita Todos los días ¿Ya? Entonces yo les invito A ser muy comunicativos Usen el micrófono ¿Listo? Ya está Entonces yo asumo De que sí se entendió Hay algunos mensajes Por el chat Que dicen que sí se entendió En buena hora Yo les agradezco a ustedes Seguro que es porque Han prestado mucha atención Ustedes han colaborado Con su atención Y vamos a continuar ¿Listo? A ver A continuación Aquí tengo Esta Este link Vamos a leer Vamos a ver Mejor dicho Un video Y al final Ustedes Tienen esta primera tarea Tomen nota Dice Tarea Elaborar una infografía De gestión administrativa ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ustedes Conocen ¿Qué es una infografía? ¿Cierto? Tiene un resumen De algo ¿Cierto? Una hoja Nada más Si quieren La mitad De una hoja Información Convenida Combinada ¿Combinada? ¿Con qué? Con imágenes Con gráficos Con esquemas Etcétera De tal manera Que ahí esté resumido Un tema ¿Y qué tema Voy a resumir? ¿Qué es gestión administrativa? Nada más Entonces ponen como título Gestión administrativa Y ahí en esa infografía Debe estar Entre imágenes Textos Etcétera Cuando yo lo vea Voy a entender Claramente Que es gestión administrativa ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces Eso nada más ¿Ya? El próximo viernes No vamos a tener labores Y al siguiente viernes Que ya es abril ¿Cierto? Creo que es nueve de abril Tenemos ya La clase Y para entonces Seguro que ya vamos a tener Habilitada la plataforma Ya le voy a decir Cómo me lo envían ¿Listo? Mientras tanto Ustedes Este fin de semana Si es posible Este Hagan la tarea Para hacer la tarea Que necesito Conocimientos Información ¿Cierto? ¿Qué es gestión administrativa? No sé ¿Qué clases hay? Etcétera ¿No? ¿Ok? Y para empezar Yo les propongo Este video Que lo vamos a compartir Ahora ¿Ya? ¿Ya? Este video Voy a compartir A continuación A ver Voy a abrir Una Una pestaña Profesor ¿Va a ser de manera escrita O podemos hacerlo Por Word? Claro Tiene que ser virtual ¿Cierto? Me van a enviar Una infografía Como una imagen Como una foto Algo así Pero yo les voy a decir Cómo me van a enviar ¿Ya? Entonces Ya Ahora vamos a ver Un poco He encontrado Un video En el En el internet En la web Donde El autor Propone Algunos conceptos De gestión administrativa ¿Listo? Ahora Siempre hay que Hace rato dije Hay que respetar La norma Etcétera Acuérdense Que este tipo De materiales Generan derechos De autor ¿Cierto? Entonces Yo si quiero usar Una producción Intelectual Tengo que pedirle Permiso Al autor Y si es posible Tengo que pagarle Una regalía Etcétera Sin embargo La ley de derechos De autor Dice claramente De que cuando Esa producción Intelectual Se utiliza Con fines De educación No se comete Esto El robo De la producción Intelectual No se comete El delito Entonces Yo estoy compartiendo Con fines De educación ¿Ya? Entonces Estamos en regla ¿Listo? Pero lo que tengo que hacer Es citarlo Es decir No es mi video Por si acaso Ahí está En los créditos Está quien es el autor ¿Ya? Lo estamos utilizando Con fines de inscripción Es un ejemplo Si es que Eso no es suficiente Para ustedes Para hacer un buen trabajo Pues vean otro video Lean un artículo Un texto Etcétera Cosas que tienen Y ya cierran los ojos Y visualizan Cómo lo van a presentar Porque ya lo entendieron ¿Ya? Entonces De eso se trata Necesitamos ahora Este Necesitamos El 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 material Necesitamos Información Yo voy a compartir Ustedes Díganme Por favor Si se escucha Bien el sonido ¿Ya? Estudiantes Bienvenidos Al tema 2 Gestión administrativa Conceptos básicos ¿Se entiende? Sí, profesor Se escucha Adelante Ya está En esta ocasión Vamos a estudiar El concepto De administración El proceso Administrativo Los niveles jerárquicos Y las áreas funcionales Concepto De administración La palabra administración Proviene del latín Ad Dirección Hacia Tendencia Minister Comparativo De inferioridad Y el sufijo Ter Que indica Subordinación U obediencia Es decir Que cumple una función Bajo el mano de otro Quien le presta Un servicio A otro Y significa Subordinación Y servicio Entonces Administrar Quiere decir Realizar actividades A través de otros Lograr objetivos Coordinando recursos Gente Y tiempo ¿Cuáles son algunas De las características De la administración? Los individuos Que la ejercen Aplican un proceso Administrativo La administración Se aplica A todo tipo De organizaciones Y en todos Los niveles jerárquicos Es decir En una pyme En una empresa Transnacional Y desde la dirección La gerencia Y las jefaturas En todos Esos niveles Se aplica La administración Persigue la productividad Y optimiza Los recursos Es decir Buscamos hacer Más Con menos cosas Y logrando Productos de calidad El proceso Administrativo El proceso Administrativo Se compone De los pasos Lógicos Y secuenciales Necesarios Para ejercer La práctica De la administración Dependiendo Del autor El proceso El proceso Administrativo Puede contar Con más O menos Pasos Sin embargo De manera Universal Se acepta Que el proceso Administrativo Cuenta con Dos fases Y cuatro etapas La fase Mecánica Compuesta por La planeación Y la organización En la cual Se proyecta Lo que se va A hacer Y la fase Dinámica Que comprende La dirección Y el control En la cual Se realizan Las cosas En el paso De planeación ¿Qué se quiere hacer? Se proyectan Los objetivos Metas Programas Políticas Presupuestos Para poder Trabajar En la empresa En la parte O en el paso De la organización ¿Quién lo va A hacer? Establecemos Los niveles Jerárquicos Requeridos Y las áreas Funcionales En el paso De dirección Ver que se haga Se llevan a cabo Las actividades A través De aplicar El liderazgo Y en el paso De control ¿Qué se hizo? Lo que se realiza Es la medición Del desempeño Comparamos Lo que obtuvimos Contra Lo que estábamos Proyectando Así como Tantes al chocolate A la persona Disculpen Disculpen Hubo interferencia Planeación Y se toman Las medidas Correctivas Niveles jerárquicos Los niveles Organizacionales O jerárquicos Indican El alcance En la toma De decisiones De los administradores En las empresas Y su papel Va a cambiar Dependiendo En donde esté Situado Dicho administrador ¿Cuáles son Los tres niveles Jerárquicos Básicos? El institucional El intermedio Y el operacional El nivel El nivel institucional Tiene una actuación Estratégica Es decir Cuenta con un alcance Global Ya que las decisiones Que se tomen Incluyen a toda la organización Y su duración Es a largo plazo El nivel intermedio Tiene una actuación Táctica Pues su alcance Es parcial Incluye a una unidad De la organización O departamento Y su duración Es a mediano plazo Y el nivel operacional Tiene una actuación Operativa Y su alcance Es específico Es decir Incluye determinada Operación O tarea concreta Y su duración Siempre es A corto plazo Áreas funcionales Las áreas funcionales Son conocidas Indistintamente Como áreas De actividad Áreas de responsabilidad Departamentos Cedencias O direcciones Y esta nomenclatura Varía de acuerdo Con el tamaño De la empresa Es decir Cada organización Dependiendo de sus necesidades Va a poder nombrar A el área Como mejor le parezca Sin embargo Las funciones Que se deben de cubrir Siempre son las mismas Las cuatro funciones básicas Son Personas O recursos humanos En esta área Se cubren Las necesidades Administrativas Del personal De la empresa Y se cubren Actividades Tales Como Implutamiento La selección La capacitación La contratación La inducción De personal Entre otros El área De finanzas Tiene que ver Con el control Y manejo De todos Los El área De producción O de operaciones Es el área Encargada De transformar Los Y Ya sea Este Un problema Transcible SusRP Y Nuevamente Que Interrumpir A ver La señorita Yasmín Curo Vargas Por Favor Tenga mucho Cuidado Con El micrófono Ya está Interfiriendo la actividad igual para todos por favor se complica cuando hay entropía significa interrupción cuando hay entropía ya la tensión profesor lo puede retroceder un poquito más con el live no pude comprender la parte última es lo que voy a hacer muchas gracias que no vuelva a suceder no se va a poder a todos ustedes les invoco por favor que cierren su micrófono ya tengan mucho cuidado y claro es óptimo también que todos ustedes estén atentos que no nos distraiga otra actividad ok entonces vamos a verlo más o menos estábamos en el concepto de administración productos de calidad el proceso administrativo el proceso administrativo se compone de los pasos lógicos y secuenciales necesarios para ejercer la práctica de la administración dependiendo del autor el proceso administrativo puede contar con más o menos pasos sin embargo de manera universal se acepta que el proceso administrativo cuenta con dos fases y cuatro etapas la fase mecánica compuesta por la planeación y la organización en la cual se proyecta lo que se va a hacer y la fase dinámica que comprende la dirección y el control en la cual se realizan las cosas en el paso de planeación ¿qué se quiere hacer? se proyectan los objetivos metas programas políticas presupuestos para poder trabajar en la empresa en la parte o en el paso de la organización ¿quién lo va a hacer? establecemos los niveles jerárquicos requeridos y las áreas funcionales en el paso de dirección ver que se haga se llevan a cabo las actividades a través de aplicar el liderazgo la motivación la comunicación y la supervisión y en el paso de control ¿cómo se hizo? lo que se realiza es la medición del desempeño comparamos lo que obtuvimos contra lo que estábamos proyectando en la planeación y se toman las medidas correctivas niveles jerárquicos los niveles organizacionales o jerárquicos indican el alcance en la toma de decisiones de los administradores en las empresas y su papel va a cambiar dependiendo en donde esté situado dicho administrador ¿cuáles son los tres niveles jerárquicos básicos? el institucional el intermedio y el operacional el nivel institucional tiene una actuación estratégica es decir cuenta con un alcance global ya que las decisiones que se tomen incluyen a toda la organización y su duración es a largo plazo el nivel intermedio tiene una actuación táctica pues su alcance es parcial incluye a una unidad de la organización o departamento y su duración es a mediano plazo y el nivel operacional tiene una actuación operativa y su alcance es específico es decir incluye determinada operación o tarea concreta y su duración siempre es a corto plazo áreas funcionales las áreas funcionales son conocidas indistintamente como áreas de actividad áreas de responsabilidad departamentos gerencias o direcciones y esta nomenclatura varía de acuerdo con el tamaño de la empresa es decir cada organización dependiendo de sus necesidades va a poder nombrar a el área como mejor le parezca sin embargo las funciones que se deben de cubrir siempre son las mismas las cuatro funciones básicas son personal o recursos humanos en esta área se cubren las necesidades administrativas del personal de la empresa y se cubren actividades tales como el glutamiento la selección la capacitación la contratación la inducción de personal entre otros el área de finanzas tiene que ver con el control y manejo de todos los recursos financieros y sus registros el área de producción o de operaciones es el área encargada de transformar los insumos en un producto terminado ya sea este un producto tangible o un producto intangible en el caso de un servicio y la mercadotecnia se refiere a todas las actividades de comercialización productividad ventas e investigación de mercados encargados de situar el producto de la empresa en un área o en un mercado específico muy bien este este material está incluido en la diapositiva que he presentado ustedes han visto de que en la diapositiva en la última aquí aparece en el fondo morado morado o lila aquí aquí lo voy a marcar aquí aparece esa dirección ya ahora este material yo lo voy a compartir a través del grupo de whatsapp que tienen para negocios uno y empresas uno ya en unos minutos ya lo voy a compartir entonces van a poder descargar este material que como consta de cinco diapositivas para revisar lo que hemos visto la clase de hoy no olviden su tarea ya elaborar una infografía dice de gestión administrativa listo dicho eso este yo voy a compartir ahora el último instrumento que al que ya me había referido y es el el sílabo que les mostré solamente para indicar qué es lo que nos tocaba hoy pero ahora lo vamos a ver en su integridad entonces hemos visto que la unidad didáctica se llama gestión administrativa de compra y venta es decir aquí tenemos en el capítulo uno parte uno los datos generales de la unidad didáctica en el capítulo dos vamos a este tener la competencia general es decir qué es lo que se espera que ustedes logren tener como competencia al final de la asignatura no dice que necesitan aprobar con tanto sino el aprendizaje que tienen que aprender dice acá el estudiante puede elaborar una estrategia de comercialización de colocación de productos calvíes y calvíes todos los conocimientos todas las capacidades que vamos a adquirir nos van a ayudarnos a qué a ser competentes en este rujo y las capacidades terminales es decir la competencia este texto más analítico tres competencias que tres capacidades explicar la importancia de los proveedores y los clientes en el proceso de compra venta estudia aplica y explica cierto con efectividad todo lo concerniente al impuesto general las ventas y al impuesto a la renta de tercera categoría básicamente y luego el accionar dentro de una institución bancaria es decir cómo gestionan los pagos a través de títulos valores letras de cambio cheque bancario transferencia de cuentas etcétera transferencia bancaria y en el como pueden apreciar aquí en el capítulo cuatro ya aparece el cronograma esto es importante ¿por qué? porque ustedes pueden fácilmente en cualquier momento saber qué es lo que nos toca hacer en cada clase por ejemplo hoy día es 26 de marzo de 2021 nos trató la primera clase y este se llama pues presentación de sílabo la estrategia por la zona de la unidad didáctica que ya lo hicimos vamos a terminar presentando el sílabo es lo que estoy haciendo el tema dos la semana dos ojo dice sin actividad no vamos a tener que ir con académica porque la siguiente clase vendría a ser el dos de abril y recuerdan que es el dos de abril este año a ver ¿por qué no hay labores el próximo viernes? ¿por qué semana santa? ¿por qué feriado profesor? ya viernes santo feriado no laborable en el Perú ¿cierto? ok por eso entonces y así ustedes van a revisar aquí tercera semana el nueve aquí en esta clase me van a presentar la tarea yo les voy a decir cómo ¿listo? pero aquí ya vamos a desarrollar otro tema y ustedes vayan revisando qué nos toca en la subsiguiente clase etcétera para eso es el sílabo entonces si alguien dice profesor ¿qué vamos a estudiar en este ciclo? aquí lo tiene debidamente cronometrado en cada clase que es lo que nos toca ¿ya? entonces por eso es importante el sílabo luego eso es hasta el final en la octava clase el 14 de mayo ¿ya? todo está programado el 14 de mayo tengo mi primer examen examen de la primera unidad ¿ya? igual entonces a la siguiente clase empezamos la siguiente unidad igual con temas específicos regímenes del impuesto a la renta dos clases comercialización existencia etcétera y aquí va a haber el 25 de junio no vamos a dar un examen escrito va a ser una práctica calificada dice determinación de sanciones por infracciones tributarias vamos a calcular etcétera y luego continuamos con el desarrollo de las actividades programadas y el 6 de agosto el 6 de agosto aniversario de Bolivia etcétera el 6 de agosto vamos a tener nuestro último examen tercera unidad y finalmente está programado que el 13 de agosto van a tener ojalá a nadie simplemente se ponen porque hay que ponerlo lo normal es que nadie esté en subsanación pero si es que hubiere un caso excepcional el 13 de agosto y así entonces ese es el sílabo siguiente parte dice estrategias metodológicas ¿qué estrategias? obviamente es una instrucción virtual por lo tanto se va a emplear dice aquí la exposición virtual y se fomenta el diálogo permanente profesor estudiante o viceversa siempre sean comunicativos desarrollen esa capacidad ¿ya? ingresamos a clases y buenos días y en silencio todos yo tengo que decirles ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué novedades? ¿cierto? ¿qué noticias? ¿qué planes? etcétera ¿no? ¿para qué? para fomentar para que la comunicación sea constante imagínense si ustedes están en un establecimiento ustedes son los dependientes entonces ¿qué hacen? yo ingreso a su tienda por decir entonces digo buenos días ¿cómo estás? buenos días no me dicen más es pesado ¿no? me están ignorando entonces por favor ¿tiene camisas para varón? sí y nada más pues yo salgo corriendo de esa tienda ¿no? y si es que yo no he practicado mi capacidad de comunicación en ese momento no me va a salir por eso es que la primera clase con todos mis docentes con sus compañeros pero intenten o sea dirijan su capacidad comunicativa hacia con ese enfoque ¿no? de que van a ser profesionales o sea ya no se comuniquen coloquialmente como en mi grupo amical en mi grupo familiar etc van a ser profesional el profesional aparte de ser tiene que parecer ya ustedes no van a andar por las calles con su título colgado ser profesional ¿no? ¿sí? no va a ser así ¿ya? lo que tienen que hacer es que las demás personas al verlo que digan ah ese es profesional esa persona esa señora que se note en su presentación en su modo de conducirse en sociedad en su manera de comunicarse etc etc en sus gestos etc en todo tiene que notarse y eso ¿cómo se logra profesor? con la práctica constante ¿ya? y eso es lo que va a ser entonces por eso es necesario esto del diálogo permanente profesor estudiante ¿ya? luego ¿qué técnicas vamos a utilizar? exposición interactiva yo expongo pero no es un monólogo interactivo ustedes preguntan ustedes complementan ustedes aportan ideas etc interactuamos vamos a hacer estudios de casos es decir por ejemplo voy a decirles de que una empresa no declaró su no presentó su declaración mensual digamos de IGV y renta ¿cuál es la sanción? ¿cuánto es? si es que hay regimen de gradualidad si es que hay intereses etcétera etcétera para acá luego el aprendizaje colaborativo ¿qué significa? de que ustedes entre ustedes también tienen que ayudarse ayudarse no significa de que a ver yo les hago su tarea a todos ¿no? sino interactuar el aprendizaje colaborativo y obviamente vamos a desarrollar trabajos individuales ¿no? está claro esto de las estrategias metodológicas el siguiente capítulo es recursos didácticos ¿qué necesitamos? ¿no? para que para tener éxito aquí necesitamos entre otras cosas ¿cierto? esto es simplemente iniciativo obviamente necesitamos una plataforma virtual y un aula virtual ¿no? porque estamos en pandemia para ello puede ser computadora no sé de escritorio laptop puede ser un tablet un smartphone no sé ¿ok? y sus periféricos a veces me están pedidos en el caso de mí estoy utilizando un mouse una cámara un micrófono etcétera ¿no? obviamente la señal de internet voy a utilizar diapositivas y vamos a utilizar hojas de cálculo Excel ¿listo? entonces contamos con todo eso así que vamos bien esto es lo importante que suele suele interesarle mucho al estudiante ¿cómo se va a calificar profesor? aquí está claro asistencia señoritas y jóvenes asistencia dice obligatoria 20% pero la asistencia escuchen esto por favor no es de que ingresaron al aula ya está yo hago dos capturas de pantalla en la clase y en esa captura de pantalla veo quienes están con la cámara prendida y ellos están presentes los demás no ya tengan en cuenta eso y además hoy día no voy a controlar la indumentaria pero la próxima clase con cámara prendida pero con indumentaria es decir una camisa una blusa que se yo que identifique a futuro del sur del carne y si cumplen eso fíjense dice aquí el sílabo claramente de que ya tienen cuatro puntos de su promedio final profesor si he sacado diez en mi examen final promedio final de los exámenes diez y he asistido a todas las clases toda la clase he tenido la cámara prendida y he vestido adecuadamente ya pues tienes cuatro puntos ya tienes ok luego que más este vamos a ver las actividades en casa las actividades en casa cuánto a cuánto va a equivaler otros cuatro puntos si es que lo hacen bien después trabajos en casa qué significa trabajos en casa va a significar pues el portafolio las tareas etcétera ¿no? otros cuatro puntos y los exámenes escritos ocho puntos entonces total cien por ciento quiere decir veinte puntos está claro por si acaso no hay de qué aquí no dice el profesor va a poner un puntito a favor el de la nada está claro el que quiere obtener veinte ya sabe cuál es el camino es tan nada sencillo todos podemos hacerlo es cuestión de voluntad nada más obviamente yo les invito a que cumplan con todo al final aparece una propuesta de bibliografía ¿no? qué fuentes ustedes pueden consultar obviamente esto no no es excluyente es decir no estoy diciéndoles solamente esto ¿no? ustedes pueden consultar otras fuentes cuanto más fuentes consulten mejor recuerden que les he sugerido la lectura comprensiva cotidiana pues busquen fuentes ¿no? de repente les parece más atractivo sacar los videos busquen videos así como el que les he presentado igual hay una infinidad en la web depende de ustedes este sílabo ya lo había elaborado en febrero el 25 de febrero hace poquito más de un mes ¿no? la firma la presta todavía no lo ven y ya está ¿no? este documento va a estar en la plataforma del Moodle ¿no? cuando lo habiliten creo que esto ya se lo habilitan estos documentos ya los voy a subir a la plataforma de ahí pueden descargarlo cuando quieran y cuando así se quieran ya deben tenerlo siempre en cuenta ¿ya? eso es la presentación del sílabo después quiero insistir en esto de la de la asistencia del control de asistencia hoy día 26 de marzo estoy diciendo claramente y está grabado ¿cierto? de que señoritas jóvenes es norma del instituto futuro del sur del Carmen de que en la hora de ingreso es a las 9 y termina minutos antes de las 11 ¿por qué? porque asumo de que a continuación deben tener otra clase entonces para cambiar etcétera van a necesitar algunos minutos y durante todo ese lapso tenemos así como iría yo tenemos la cámara prendida ¿no? y además este la indumentaria tiene que ser del sur ahí veo por ejemplo que algunos ya tienen hasta hasta el área de trabajo ¿no? con su emblema de futuro del sur etcétera entonces eso es bueno eso es lo que les han indicado desde la semana anterior semana de inducción y así que ¿qué es lo que hay que hacer? acuérdense que estamos en una sociedad y cuando vivimos en sociedad para llevarnos bien para vivir en paz y en armonía tiene que haber normas sin normas no hay nada pero esas normas hay que obedecerles fíjense cómo está nuestro país está un desorden total ¿por qué? porque nadie obedece las normas así de sencillo si esperamos que nos obliguen que el policía me persiga recién ¿cierto? que me amenacen con una multa con casos recién por ahí a regañadientes cumplo con algo no debería ser así hasta que me digan una vez ¿no? ya está yo soy inteligente ya está hasta que me digan una vez entonces yo les invito a al mismo tiempo de cumplir con las normas ¿cierto? aprender a cumplir las normas donde sea en su casa donde sea siempre hay normas siempre para vivir en paz y en armonía siempre hay normas y hay que cumplir las partes tienen que cumplir esas normas y recién hay una posibilidad de que todo todo sea sobre ruedas ¿no? lo que digo reiterativamente esto de vivir en paz y en armonía esa es la idea ¿listo? entonces yo hago una captura de pantalla y veo ahí quienes están con la cámara prendida y con su indumentaria con la indumentaria que identifica la institución ya está eso respecto a la asistencia luego respecto a la participación en clase ya les he dicho opinen aunque sea por opinar de repente estoy exagerando ¿no? porque de esa manera es lo que voy a desarrollar mi capacidad comunicativa cuando estoy en silencio ojo ¿qué voy a aprender? a estar en silencio si usted está en silencio ahora la siguiente clase la subsiguiente en la siguiente clase ya lo aprendió le sale fácil estar en silencio y el día que quieran hablar van a poder van a dudarlo varias veces entonces cualquier cosa que se haga señoritas jóvenes cualquier cosa que han pero cualquier cosa lo aprenden hay personas que dicen profesor yo no aprendo nada no me entra nada no has aprendido a decir yo no aprendo nada ya te sale automático excelente te sale de tanto repetir no aprendo no aprendo ya has aprendido a decir no aprendo todo se aprende todo lo que haces lo aprendes entonces ¿qué hago profesor? haz las cosas buenas y vas a aprender solo cosas buenas repite las cosas buenas y solo vas a aprender las cosas buenas porque todo se aprende a todo es más si hay algo que es malo lo aprendemos más rápido y si queremos olvidarlo nos cuesta es difícil de olvidar la conducta mala ¿ya? pero si es algo bueno cuesta a ver lean todos los días no sé 15 minutos 20 minutos lean todos los días pero todos los días ¿no? difícil ¿cierto? cuesta ¿por qué? porque es un hábito bueno pero basta que dejen de leer un día dos días ya se olvidaron ese buen hábito que tenían olvidaron rápido entonces por eso es bueno aprender cosas buenas ¿listo? y una de las cosas buenas excelentes es aprender a obedecer normas a cumplir mejor dicho las normas ¿ya? esa es la idea donde sea en su organización empresa donde estén va a haber normas va a haber horarios establecidos va a haber funciones va a haber límites etcétera normas normas en su casa hay normas hay familias donde los hijos a sus papás lo tratan de usted y es una norma ¿no? y si por ahí se les escapa eso de a ver papá ven aquí a ver yo te voy a preguntar algo y el papá de repente se va a molestar y decir ¿qué? ¿me estás tuteando? sería una norma ¿bien? entonces todo es con normas todo todo pues hay que acostumbrarse a eso muy bien señoritas y jóvenes ha sido para mí un gusto compartir este tiempo con ustedes y tengo que reiterar esta esperanza de que ustedes iniciando una carrera ¿cierto? la primera carrera asumo en la mayoría de los casos empiecen a caminar por el camino correcto que al final las cosechas van a ser buenas ¿ya? el futuro del sur está comprometido con su con el apoyo en su formación y obviamente cuando lo logremos juntos pues vamos a estar orgullosos ambos ¿no? ustedes de su institución y nosotros de ustedes ¿no? al final vamos a ser una familia grande ¿no? cada vez mayor esa es la idea ¿listo? entonces nuevamente bienvenidos que el instituto los docentes todo cumplamos sus necesidades sus expectativas etcétera y ustedes también como dije hace rato cumplan su parte el proceso de enseñanza aprendizaje es doble responsabilidad es una responsabilidad biplánica es como la mano en la mano hay la parte superior y la palma es inseparable igual que las dos caras de una moneda igual doble responsabilidad cuando ustedes no aprendan no digan de que ahí en el instituto no enseñan nada y cuando un estudiante esté mal yo no voy a decir no, ese estudiante es mal no yo tengo que decir ¿en qué le he fallado? algo hice mal algo que debía hacer no lo hice ¿cierto? voy a tener parte de un sentimiento pero como yo no quiero estar ahí por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa etcétera desde el primer día yo pongo mi veinte ¿listo? igual yo les invito a que sean siempre interactivos muy bien yo les agradezco su atención ha sido un monólogo desde la siguiente clase por favor interacción ¿listo? ok si alguien de ustedes tiene alguna pregunta algún comentario algún aporte etcétera tenemos un minuto dos minutos ¿qué dicen? hola profesor sobre la tarea quisiera saber sí está en la diapositiva a ver en la diapositiva podría presentar la tarea sí a ver parece que no ha estado en clase dije a ver tienen que hacer una infografía no no eso no quería decirles sobre para cuándo máximo podemos presentar la tarea no es de que me explique de la tarea porque sí entendí cómo se hace ya muy bien este les había dicho también ya dije pero igual no hay problema este en la siguiente clase me presentan yo les voy a decir cómo porque yo asumo de que para entonces ya va a estar habilitada la plataforma y esto tiene que ser calificado por la plataforma y siempre tengo que preparar un plan B es decir qué tal si no está entonces en ese en esa clase ya les diré pásenmelo por por el por el grupo de whatsapp etcétera decir lo único que tienen que hacer ustedes es tenerlo listo para la siguiente clase ¿listo? ok pero no le mandamos a su whatsapp que sea privado ¿no? todavía no todavía no todavía no yo voy a decir ¿listo? ok que tengan un buen día un buen fin de semana hasta la próxima clase hasta la próxima clase profesora profesora hasta la próxima gracias gracias hasta luego hasta luego hasta luego buen día buen día a todos hasta luego gracias 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 gracias